La gente me conoce por muchos nombres, algunos por sabiduría, para otros y talento, conocimiento. Me dedico a inspirar a la gente, para esclarecer sus pensamientos, para que encuentren esa palabra que buscan en la punta de la lengua. Mis nombres son diseño, elegancia, estilo. Arquitectos, modistas, carpinteros, son algunas de las personas a las que ayudo, a las que inspiro. Conmigo su trabajo adquiere otra dimensión. Potencias, superación, ímpetu, son algunos de mis nombres. Futbolistas, deportistas, procesadores, conocen bien mi trabajo, mi determinación y mi esfuerzo. Potencias, superación, ímpetu, son algunos de mis nombres. Y no ofrecernos trabajo. Y por supuesto, aceptamos. Me has mirado otra vez, no me lo puedo creer, tío. ¿Sí? Me has mirado otra vez, tío. No me lo puedo creer, tío. Coge el puto libro. No te rías, tío. Venga, va. Ha dicho, coge el puto libro. Sampera perdiendo el miedo a la cámara. Esgañotas, va. Vas a hacergañotas, tío, o algo. ¿No? Sampera, venga. Otra vez, tío. Se supone. Se supone. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Aún va por el teléfono. Espera, espera. Ahora, empuja. Empuja, empuja. Es que no puede. Es imposible. ¿Pues eres tú? ¿Por qué te estás riendo todo el rato? Tu cabeza. Tu cabeza. Ahora te está riendo, tío. Ahora te está riendo el otro. Es que vaya tela. Me acabo de acordar todo. Es que vaya tela. Cállate, cállate. Venga, va. Corta. Corta. Corte. No te muevas, no te muevas, Yousef, tú ahí, no te muevas ahí. Vaya tela. Es un tic, es un tic. Venga, corten. En serio, llevamos ya 400 tomas con esta, ¿vale? Estas siempre usas que hay que hacer 3 segundos. No, es que a ver, tío. Es serio esto. Yo quiero serlo, tío. Hostia, tío. Hostia, por favor, por favor, tío. Te lo pido por... Yo me tiro a mi casa, yo no quiero saber nada, esto es imposible. Escucho. Y se llame en el rato. ¡Cambia el sonido o algo, tío! ¿No puedes cambiar el sonido? ¿No puedes cambiarlo? No. ¿No puedes cambiar el sonido?